Tengo una banda dominguera Tengo una banda dominguera Tengo una banda dominguera Y siempre toque la planta Y con una trúa grandota Y un cabillo de lata Amor, hace ocho días que no me veo Hace ocho días que no te veo, que no te veo Hace ocho días que no te veo, que no te veo Verte vida mía, son mis deseos Verte vida mía, son mis deseos Cuando te recuerdo lloro más Porque en el tiempo no volverás Cuando te recuerdo lloro más Porque en el tiempo no volverás Y te seguiré llorando Sigan para adelante Como la elefante Oye, ñero Vamos por carnaval Quiero amanecer bailando Quiero amanecer tomando Quiero amanecer bailando Quiero amanecer tomando Con esa morena linda Que aquí me está acompañando Tráigame un litro de ron Porque este se está acabando Quiero amanecer bailando Quiero amanecer tomando Quiero amanecer bailando Quiero amanecer bailando Quiero amanecer tomando Si ven que un hombre llega a las aguas Si ven que un hombre llega a las aguas Coge el camino y se va pa'l plan Esta pendiente que en la sabana Vive una hembra muy popular Es elegante, todo la mira Y en su tierra tiene fama Toma, aquí me camina Hasta sonríe en la sabana Cuando Martín me camina Hasta sonríe en la sabana La sabana se echó al revivo Oye, mamá, camina como tú sabes La sabana se echó al revivo La sabana se echó al revivo La sabana se echó al revivo ¿Cómo es posible que una triste viuda Haciendo una casada fuera señorita Pa' que los hombres la dieran bonita Se pintó el cabello y ahora está monada Ya no se acuerda del pobre difunto Dice que tiene un nuevo amorcito Para atenderlo con mucho gusto Le brinda cerveza, tiene un abanico Para atenderlo con mucho gusto Le brinda cerveza, tiene un abanico ¡Oh, oh, oh! ¡Felicidad! ¡Mírate, viuda! ¡Y ahora! ¡Pasa la pelota! ¡Oye, llero! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Ajá! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vamos allá! Para la gallina el mar Para los pollos el arroz Para la gallina el mar Para los pollos el arroz Para la vieja los viejos Para la muchacha yo Para la muchacha yo Para la muchacha yo Para la vieja los viejos Para la muchacha yo La mujer barranquillera es bonita y candelosa La mujer barranquillera es bonita y candelosa Cuando escucha a la maestranza se pone goza que goza Cuando escucha a la maestranza se pone goza que goza Ay, cuando escucha a la maestranza se pone goza que goza Cuando escucha a la maestranza se pone goza que goza Vamos a gozar este mambito Sí Ajá Y Eva ¡Va a la maestranza se pone goza que goza que goza toda la maestranza se pone goza compte uh ją ¡ Soy aviso para la gente! ¡Swashikanda! ¡Oh! Las flores rojas de mi arbolito Vienen visita de un gorrioncito En la visita por la mañana Las acaricias con sus dos alas Ay que bonito tiene el pico el gorrioncito Ay que bonito tiene el pico el pajarito Si un gorrioncito volara, ya mi arbolito llegara Si un pajarito llegara acá, ya mi arbolito llegara ¡Gracias! María Tomasa la rebalosa no se quiegas ahí Pero se le ha de poner la cosa que se va a quedar ahí Ella es prima de buena moza y me hace deprecia ahí Pero si yo la enamoro a ella me tendrá que amar María Tomasa, no me rebales más 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 María Tomasa, la rebalosa 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 En un rinconcito de nuestra costa hay un caserío Es mata de caña que queda allá a la orilla del río En un rinconcito de nuestra costa hay un caserío Es mata de caña que queda allá a la orilla del río María Tomasa, la rebalosa Llegó el sabor a coco Suelta la que se defienda Ella baila a la orilla del río Linda Trigueñita, sí, tiene un movimiento que... Linda Trigueñita, sí, tiene un movimiento que... Como te quiero solo a ti Cuando me miraste, me alegre Como te quiero solo a ti Cuando me miraste, me alegre Solo me dejaste Triste abandonado Pero tus caricias Me han esclavizado Como te quiero a ti Ay, no me hagas sufrir Como te quiero a ti Ay, no me hagas sufrir ¡Nos huevos! ¡Hueva esa, lenta! ¡Arriba, mi abandío! ¡Hueva! Me contaron tus amigas que el domingo estás, desvieste en tu barrio Me contaron tus amigas que el domingo estás, desvieste en tu barrio No me fuiste sin invitar, yo me doy por invitado No me fuiste sin invitar, yo me doy por invitado Porque yo quiero bailar en tu tómbola Porque yo quiero bailar en tu tómbola Yo quiero bailar en tu tómbola Yo quiero bailar en tu tómbola ¡Gracias! 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 Yo quisiera saber de vacilón ¿Por qué te llaman Rabo y Candela? La humanidad no tiene flojera Para poner sobrenombre, y no quiero que te nombren Rabo y Candela El gusto me sobra a mí, de que te digan José la cola el diablo Te lo decimos por chanza, a Juan le dicen Juan Dengue Te gusta bailar merengue, pompo y charanga Ay Rabo y Candela mamá, la cola el diablo Ay Rabo y Candela mamá, la cola el diablo Ay Rabo y Candela te dicen todos, la cola el diablo Rabo y Candela vaya y para acá, piripiri va, la cola el diablo El macho rito es un animalito, tiqui riqui tiqui 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 tico El elefante es un animalote, grandor rotototototototototototototototototototote No me explico como hizo ese animalito, para morder a ese animal en el cogote Un macho rito tan chirriquitiquitico Y un elefante tan gran tocorrototote Yo no me explico como hizo ese animalito Para morder ese animal en el cojote ¡Ay no llores Claudia, no llores! Ay, no llores, Claudia, no llores Ay, no llores, Claudia, no llores Porque si te quiere Bernabe Ay no llores Claudia, no llores Porque si te quiere Bernabe Ay no llores Claudia, no llores Porque si te quiere Bernabe Ay no llores Claudia, no llores Porque si te quiere Bernabe ¡Favor, pala! ¡Favor, pala! Te regalo una capita Cásate conmigo que yo soy de la arenita Cásate conmigo que yo soy de la arenita ¡Ada! ¡Favor, pala! ¡Favor, pala! ¡Favor, pala! ¡Favor, pala! ¡Favor, pala! ¡Favor, pala! De pronto chichera no tardes más Que tu rica chicha quiero tomar Para emborracharme y poder gritar Y en tu linda boca poder besar ¡No, no, no! ¡No, no, no! Sobre la arena mojada y bajo el viejo muelle la besé con honda pasión Porque era un amor perdido, perdido en la playa, perdido en la bruma del mar Viejo muelle de mi puerto, triste atracadero de pasiones naufragas del mar Sé que cerca sus pilotes aún están anclados los recuerdos de aquel amor Así es un mosaico Ahora me presento a Peter A la calle 13 yo me voy A la calle 13 pa' bailar A la calle 13 yo me voy A la calle 13 pa' bailar Yo voy a bailar Con esa morena Prendemos la vela En la noche buena ¡Puñuelo, Nandilla! Y un pollito Un pollito, sí ¡Ay, no quieres pollo! ¡Puñuelo, Nandilla! ¡Puñuelo, Nandilla! ¡Puñuelo, Nandilla! ¡Puñuelo, Nandilla! ¡Puñuelo, Nandilla! ¡Puñuelo, Nandilla! Doña Jesucita no meta la mano Porque si la mete le pica el gusano Doña Jesucita no meta la mano Porque si la mete le pica el gusano Eso, baila Daniel García Y que si estemos ahí con claves ¡Claven! Oiga señor cantinero Despacheme un traguerrón Voy a formar la cuestión Mire que soy el primero Tumbe, tumbe la ceiba 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 Haga la solicitud, que la quiero conocer Tumbe, tumbe la ceiba 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 No, no No, no insisto No la meta Doña Josuicita no meta la mano Porque si la mente le pica el gusano ¡Gracias por ver! 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 ¡A bailar todo el mundo! ¡Así no va! Vamos a bailar este paseo, ayer a noviembre, colombiana Oye morenita, te vas a quedar muy sola porque anoche dijo el radio Ya vieron el liceo, como ese estudiante ya se va a escalona Pero de recuerdo, que deja un paseo Como ese estudiante, ya se va a escalona Pero de recuerdo, que deja un paseo Que te habla, de aquel inmenso amor Que llevo, de todo el corazón Que dice, todo lo que yo siento Que es pura, no salga y sentimiento Grabado, con el lenguaje grato que tiene La tierra de Pedro Castro Grabado, con el lenguaje grato que tiene La tierra de Pedro Castro Mira Guadalupe, yo me voy a la ciudad Y cuando regrese nos iremos a bailar Prepara la ropa y un regalo que traeré Para que lo luzcas en la fiesta nacional Mira Guadalupe, te vas a lucir Mira Guadalupe, con ese collar Mira Guadalupe, con tu traje azul Mira Guadalupe, te van a mirar Mira Guadalupe, te vas a lucir Mira Guadalupe, con ese collar Mira Guadalupe, con tu traje azul Mira Guadalupe, te van a mirar Oiga compadre toro, vamos a hacer un viaje bien lindo De Colombia a la Argentina, nada menos ¡Se ven, se ven! ¡Se ven! A mí yo vi Colombia, rumbo a la Argentina Y llegué a Antaquito, también a Guayaquil Luego seguí por Tumbes y llegué hasta Lima Y la tierra del Inca también la conocí Luego seguí a Bolivia, en La Paz y con Chabamba Por Uropotocí, Trinidad y Santa Cruz Y continué mi viaje rumbo a la Argentina Y la tierra del Tango también la conocí Vamos a la Argentina, también al Ecuador Vamos a la Argentina, Teneru y el Paraguay Vamos a la Argentina, Bolivia y el Brasil Vamos a la Argentina, a Chile y Uruguay Y se viene el aguacero No importa que llueva tu padre Vamos a la Argentina, a Chile y el Brasil Y se viene el aguacero que me está cayendo Me grita linda, ya me tiene loco Con este frío que me está matando Y el agua ya te queda ya muy poco Ábreme la puerta, mi negra Que me estoy mojando Ya no aguanto ya este aguacero Me estoy congelando Ábreme la puerta, mi negra Que me estoy mojando Ya no aguanto ya este aguacero Me estoy congelando Ese lunar que tiene cielito lindo junto a la boca No se lo des a nadie Cielito lindo que a mí me toca Ese lunar que tiene cielito lindo junto a la boca No se lo des a nadie Cielito lindo que a mí me toca Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindo los corazones Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindo los corazones Hay un río que corre majestuoso A conocerlo yo te llevaré Hay un río que corre majestuoso A conocerlo yo te llevaré En Nicanó a bailar en Molaco Y ahí en ese hermoso río Te llama Mamoré En Nicanó a bailar en Molaco Y ahí en ese hermoso río Te llama Mamoré Río Mamoré Regálame tu hechizo Río Mamoré Para poder soñar Río Mamoré Con una morenita Río Mamoré Que me sepa besar Río Mamoré Regálame tu hechizo Río Mamoré Para poder soñar Río Mamoré Con una morenita Río Mamoré, que me sepa besar Con sabrosura y calor A todos los campos Nos vamos a Trinidad, compadre Acabamos Con mucho suelo La, la, la La, la, la La, la, la La, la, la Cerca del río Ibaré Se encuentra la Trinidad Paraíso de ilusiones Tierra de prosperidad Navegando en el arroyo En mi linda embarcación Se llega a Puerto Almacén Paseo de diversión Trinidad, Trinidad Hecha de almíbar Trinidad, Trinidad De ensoñación Trinidad, Trinidad Hospitalaria Trinidad Me ha robado el corazón Trinidad, Trinidad Hecha de almíbar Trinidad, Trinidad De ensoñación Trinidad, Trinidad Hospitalaria Trinidad Me ha robado el corazón ¿Y cómo? ¿Cuánto vamos a recorrer, morero? Ay, compadre No nos va a alcanzar El combustible 488 kilómetros de ida Y 488 kilómetros de vuelta 488 kilómetros de ida Por amor Y 488 kilómetros de vuelta Y tú me recibes así Indiferente Indiferente No seas sin grata Con tu Vicente Indiferente Indiferente No seas sin grata Con tu Vicente Y una caricia Y una sonrisa Y una mirada No piores nada 488 kilómetros de ida Y 488 kilómetros de vuelta Y 488 kilómetros de ida Ya vamos a llegar Y 488 kilómetros de vuelta Ay, 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 ay Canta y no llores No llores Porque cantando se alegran Cielito lindo los corazones Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindo los corazones No es que llores Lo que pasa Es que me sudan los ojos Compadre Ay, ay, ay Ahí viene la cumbia Para todas las reinas del mundo Una vez me quedé Ay, dormido en la playa Y allí yo soñé Que del cielo bajaba Un enjambre de estrellas Y la luna plateaba Y las olas del mar Con su luz salpicaba Era Marta la reina Que en mi mente soñaba La luz del de colores Parecía la cumbiamba Era Marta la reina Que en mi mente soñaba La luz del de colores Parecía la cumbiamba 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 Chévere, chico Así Bueno Es que trae el paseadito Vamos, Donnie Aquí va, aquí va A ver Mira, mira, mira Tu pasito como me está saliendo Ay, 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 ay Eso, eso Empújale, compadre Agarra la sola y conserva la burrita Conserva la burrita Conserva la burrita Conserva la burrita Agarra el martelé Y mételo en tu vainita Mételo en tu vainita Mételo en tu vainita Sé que va a llover Y el camino es culebrero El camino es culebrero El camino es culebrero Pero como me voy Yo me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero Oye, Lee Qué linda secretaria Que tú tienes Tengo una secretaria Rica como un bombón Y no me da bolilla Porque soy juguetón Tengo una secretaria Rica como un bombón Y no me da bolilla Porque soy juguetón Qué rica secretaria Es la que tiene usted Una igualita esta Quisiera yo tener Qué rica secretaria Es la que tiene usted Una igualita esta Quisiera yo tener Rosita es una pantera La madre se llama Rosa Cuando pasa por la calle Están los chicos del barrio Ahí van la pantera y Rosa Rosita lleva un bullín Que la hace muy hermosa Caminan con mucho swing Juntas la pantera y Rosa Mira como gozan La pantera y Rosa Mira como ríen La pantera y Rosa Mira como bailan La pantera y Rosa Mira como saltan La pantera y Rosa ¡Acá llega la moraleja! Consejo para todos Sigan la moraleja del amor Si un amor se aleja Otro amor vendrá Y la moraleja Te la voy a cantar Cuando me enamoro No sé por qué será Tanta alegre el corazón Tiqui, 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 tiqui Cuando me enamoro No sé por qué será Tanta alegre el corazón Tiqui, tiqui, tiqui Tiqui, 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 tiqui Tiqui, 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 tiqui Tanta alegre el corazón Báilalo, báilalo, vamos a la playa hasta que se rompa ese acordeón Y a ti que te gusta tanto, ay caramelo santo Y a ti que te gusta tanto, ay caramelo santo Caramelo, 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 te digo caramelo que lo traigo pa' ti mi bien Y a ti que te gusta tanto, ay caramelo santo Y a ti que te vuelve loca, el caramelo en la boca Y a ti que te gusta tanto, ay caramelo santo Que yo lo traigo de coco y piña, de piña para la niña Y a ti que te gusta tanto, ay caramelo santo Para que tú sufras, caramelito, a veranear, a veranear, a la orilla del mar No pares, no pares de bailar, que el mar es con el cuado Eva María se fue, buscando el sol en la playa Con su maleta de piel y su bikini de raya Ella se marchó y solo me dejó recuerdos de su ausencia Y en la menor indulgencia, Eva María se fue Eva María se fue, buscando el sol en la playa Eva María se fue, buscando el sol en la playa Que lindos lunarcitos que tienen la bikini Por favor, así nomás, háganme el pasito Fuera la tristeza, viva la alegría Háganme el pasito hasta que llegue el día Fuera la tristeza, viva la alegría Háganme el pasito hasta que llegue el día Que venga mi chica, que venga mi chica Que venga mi chica, que salga a bailar Que venga mi chica, que salga a bailar Haciendo el pasito hasta que llegue el día Cuando ella lo abre, tiene un no seque Y a mi me da un frío, del vuelo a los pies Fuera la tristeza, viva la alegría Háganme el pasito hasta que llegue el día Mira la tristeza, viva la alegría Háganme el pasito hasta que llegue el día En este mundo que corren tan deprisa A mucha gente le falta una sonrisa En este mundo que corren tan deprisa A mucha gente le falta una sonrisa Yo tengo una novia en Santa Fe Es la más linda de las novias que yo tuve Tiene figura de mujer Un cuerpecito que me tiene por las nubes Cuando camina se le ve Que tiene fuego, que enamora y que enloquece Yo tengo una novia en Santa Fe Allá en Santa Fe Allá en Santa Fe Yo quiero ir a casarme allá en Santa Fe Santa Fe, Santa Fe, Santa Fe La novia que yo quiero vive en Santa Fe ¡No me lo digas! ¡Así! La, 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 la ¡Ay, qué lindo, ay, qué lindo, ay, qué lindo es el amor! Cuando uno anda enamorado todo parece mejor Hasta la cena se aleja y no se siente el dolor ¡Ay, qué lindo, ay, qué lindo, ay, qué lindo es el amor! ¡Ay, qué lindo, ay, qué lindo, ay, qué lindo es el amor! Es el amor, el rico, el pobre, hasta el gato y el ratón Y todos se ven contentos cuando le llegue el amor Y a los pajaritos cantan y hasta se ríe el león La portuga juguetea cuando le llegue el amor ¡Cajajajajajaja! ¡Ay, qué lindo es el amor! Si te pica no te raspes, es que te llegó el amor ¡Cajajajajaja, así se vive mejor! ¡Cajajajajaja, así se vive mejor! Se va, se va la lancha, se va con el pescador Y en esa lancha que cruza el mar Se va también mi amor Y en esa lancha que cruza el mar Y en esa lancha no volverá Y yo me quedo cantando así ¡Cajajajaja, se va, se va! ¡Cajajajaja, cajajaja! ¡Cajajajaja, cajajaja! ¡Cajajajaja, cajajaja! ¡Ay, qué lindo, ay, qué lindo es el amor! Te pica no te raspes, es que te llegó el amor ¡Cajajajajaja, cajajaja, así se vive mejor! ¡Cajajajajaja, cajajaja, así se vive mejor! ¡Hasta la próxima, mi hermano, nos vemos! Bueno, bueno, vieja bruja, no veas tan sales con tus hierbas ¡Jajajaja, jajajaja! Ya lo sé, ya me enteré Y te dije que no te quería Me reventaste una brujería En una taza de café Ya lo sé Y por eso me vuelvo loco Me preparo y me rompo el coco Y me la saco en mi pugilato Ya yo no soy el tipo de ayer Ya lo sé ¿Qué voy a hacer? Y yo te juro que ya esto se acaba Que yo me salgo de esta jugada Los cinco daños que me daré Yo llevo a Luisa con mejorada La hierba buena Pachol y rama Amanza guapo y rompe Saragüey ¡Brujerías, brujerías! ¿Qué será lo que tú querías? ¡Brujerías, brujerías! Que no me como esa porquería ¡Brujerías, brujerías! Vas a acabar con la vida mía ¡Brujerías, brujerías! Cuando las mujeres quieren a los hombres Compran cuatro velas y se las prenden por los rincones ¡Brujerías, brujerías! Hasta acabar con la vida mía ¡Eh! ¡Así me gusta! ¡Ati a voy! ¡Brujerías! Una cabra, gran fiñafa Con cinco gran piñonpitos Cuando la cabra, la fiña clava Los cinco gran piñonpitos Una cabra, ¡bos! Ética, pelética, peluda y peletancuda Como la cabra era, ética, pelética, peludo y peletancuda Los hijos de la cabra nacieron, éticos, peléticos, peludo y peletancudo Los hijos de la cabra nacieron, éticos, peléticos, peludo y peletancudo Hay que ponerse las pilas, los inolos ya llegaron Si tú no vienes primero, te quedas como el tornero Camarones donde están los mamoncillos, mamoncillos donde están los camarones Camarones donde están los mamoncillos, mamoncillos donde están los camarones Camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente Camarones con escama, camarones Bueno, bueno, bueno niños, llegó el profesor O-R-D-S Tomí la, sol, sire la, sire la, sol, tomí sol Tomí la, sol, sire la, sire la, sol, tomí sol Corre mi fazol, remi fa sola, remi fa sola, sol fue mi redó ommi fa sol, remi fa sola, sol fue mi redó Bien, 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 bien ¡Eso sí! ¡Bueno, veo de esa fiesta! La fiesta va a comenzar, y tengo una orden severa Que el que venga como quiera, no dejarlo entrar Póngase un saquito para que puedan gozar Yo voy a pasar, pase usted, yo voy a pasar, pase usted, yo voy a pasar Un momento caballero, por favor no pase usted Que tengo una nueva orden, que aquí mismo cumpliré Pero señor, si yo vengo con corbata, saco y cuello bien cortado Porque usted me va a dejar, aquí en la puerta parado Usted no puede pasar, la fiesta repara feos Usted no puede pasar, la fiesta repara feos No venga con ese truco, que usted se parece a fruco maluco Usted no puede pasar, la fiesta repara feos No se las tire de malo, que usted tiene cara en palo Usted no puede pasar, la fiesta repara feos No se quite la misaca, que tiene cara de papa Usted no puede pasar, la fiesta repara feos Bueno, 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 bueno Ahora que quedamos los bonitos como yo Venga, hay el viejo barrigón y todos ustedes animales pa' Venga, uno, uno, tres, eso sí La fiesta repara feos La fiesta repara feos Yo tuve un sueño feliz Quise hacer una canción Y mi guitarra cogí Puse todo el corazón Concentré pensando en ti Volaron las palomas del milagro Y escucha dulce bien lo que escribí Era en una playa de mi tierra tan querida A la orilla del mar Era que se estaba celebrando hay una gira Debajo de un palma Era que estabas preciosa Con el color de rosa De tu traje sencillo y sin igual Era que eras novia mía Y que yo te sentía Nerviosa entre mis brazos suspirar Era que todo fue un sueño Pero logré mi empeño Porque te pude besar Esas son las cosas Esas son las cosas Esas son las cosas Las que a mí me están pasando Esas son las cosas Esas son las cosas Esas son las cosas Las que a mí me están pasando Yo vi una araña con pelo, yo vi una araña con pelo En el portal de mi casa, con rabo y con cuatro patas Con rabo y con cuatro patas, y tenía forma de cangrejo Yo vi una araña con pelo, yo vi una araña con pelo En el portal de mi casa, con rabo y con cuatro patas Con rabo y con cuatro patas, y tenía forma de cangrejo La araña te va a picar, agárrala por detrás La araña te va a morder, sujetala por los pies Oye que la araña pico a Gustavo, porque le tocaba el rabo Borrachada y atrevía, ahí viene la policía Es araña inteligente, es araña inteligente, es una friega pa' mí De pronto la veo subir, haciendo mueca la gente Es araña inteligente, es una friega pa' mí De pronto la veo subir, haciendo mueca la gente La araña te va a picar, agárrala por detrás La araña te va a morder, sujetala por los pies Oye que la araña pico a Gustavo, porque le tocaba el rabo Al borrachada y atrevía, ahí viene la policía Tienes que ir a ese lugar, para vivir, para gozar Tienes que ir a ese lugar, para vivir, para gozar Marbella, la playa más bella, preciosa, linda con su mar Sus playas, con su suave arena, sus olas que vienen y van La, 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 la Tienes que ir a ese lugar, para vivir, para gozar Tienes que ir a ese lugar, para vivir, para gozar Y son este caprichito, caprichito de verdad Y todos quieren bailar este ritmo, este ritmo tan caliente y sin igual Lindo caprichito de verdad, que con su ritmo nos invita a bailar Lindo caprichito, caprichito de verdad, porque su ritmo es caliente y sin igual Todos los enamorados, se van a bailar mi son Porque también tienen su caprichito, porque su ritmo es caliente y sin igual Lindo caprichito, caprichito de verdad, que con su ritmo nos invita a bailar Lindo caprichito, caprichito de verdad, porque su ritmo es caliente y sin igual María Cristina me quiere gobernar Y yo le sigo, le sigo las corrientes, porque no quiero que diga la gente Que María Cristina me quiere gobernar María Cristina me quiere gobernar Y yo le sigo, le sigo las corrientes, porque no quiero que diga la gente Ven que María Cristina me queda gobernando Vamos pa'l baile, y nos va A bailar con los solistas, y nos vamos Quítate el zapato, y me lo quito Coge la maleta, y la cojo Vámonos que tía, y nos vamos Súbete en el auto, y me sube Anda pasa la coleta, y la paso Súbete en el árbol, y me sube Quítate la ropa, y me la quito Anda zúbate en el agua No, 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 María Cristina que no, que no María Cristina me queda gobernando La pobrecita, me queda gobernando Le patina el coco, me queda gobernando Mira, 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 nena, me queda gobernando La pobrecita, me queda gobernando Ella se cree que gobierna, me queda gobernando Le patina el coco, me queda gobernando Mira, mira, cosa buena, me queda gobernando María Cristina me queda gobernando Y yo le sigo, le sigo la corriente Porque no quiero que diga la gente Que María Cristina me queda gobernando Mare Cristina me quiere gobernar Y yo le sigo, le sigo la corriente Porque no quiero que diga la gente Que Mare Cristina me quiere gobernar Vamos pa'l baile Y nos vamos A bailar con los solitas Y nos vamos Quítate el zapato Y me lo quito Coge la maleta Y la cojo Vamos a Mequetía Y nos vamos Súbete en el auto Y me subo Anda pasa la coleta Y la paso Súbete en el árbol Y me subo Quítate la ropa Y me la quito Anda súmate en el agua No, 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 no Mare Cristina que no, que no Mare Cristina me quiere gobernar La pobrecita Me quiere gobernar Me patina el coco Me quiere gobernar Mira, 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 nena Me quiere gobernar La pobrecita Me quiere gobernar Ella se cree que gobierna Me quiere gobernar Me patina el coco Me quiere gobernar Mira, mira, cosa buena Me quiere gobernar ¿Quién fue el buque de más potencia para rocarme al fondo? Para sacarte perlita hermosa Que yo en tus brazos quisiera estar Cuando te vi de probé primera Niña hechicera Me enamoré De aquellos ojos negros y bellos Que yo por ellos me moriré Hay quien pudiera besar tus labios Si son de azúcar o son de miel Porque en mi mente llevo grabada La imagen bella de esa mujer Música 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 No es que no te quieran Si ya no te sigo besando No es que no te quieran Si ya no te sigo besando La cruz La cruz no pesa lo que calan Son los filos Cariño santo, cariño santo Yo no te dejo Aunque me griten Aunque me griten Que ya me estás Que ya me estás Que ya me estás acabando Música Las balas perdidas Pegaron Siempre en mi pecho Las balas perdidas Pegaron Siempre en mi pecho Pero Tus besos Me inyectaron Nueva vida Va a la perdida Va a la perdida ¿Quién es el rifle? Que te ha tronado Que te ha tronado Para acabar Para acabar Para acabar Con mi vida Música Música Y guiñita hermosa Linda Vas creciendo Como los capomos Que se encuentran En la flor Música Tú mi chiquitica Te ando vacilando Te ando enamorando Con grande fervor Música Mañana o pasado Yo voy a tu casa Tu mamá te ordena Una silla para mí Música Tú mi chiquitica Piñe no mirarme Ponte muy contenta Porque estoy aquí Música Rigueñita hermosa Cuando tomo vino Siento muchas ganas De contigo platicar Música Tú mi chiquitica Te ando vacilando Te ando enamorando Y en ti me pongo a pensar Música Que eterna son mis noches Que lentes me agonía Que trita es vida mía Vivir pensando en ti Música Porque sin la esperanza Mi vida es un tormento Y que en mi pensamiento Ahonda mi sufrir Como a ver mensajera Volaste de mi huerto Así niña hechicera Un día dijiste adiós Música Te fuiste de mi lado Volaste para siempre Y solo me has dejado Recuerdos de tu amor Música A la gozadera En Bucaramanga Música 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 Tú me mandaste a decir En un papelito blanco Tú me mandaste a decir En un papelito blanco Cómo quieres que te quiera Tú en el pueblo Yo en el campo Cómo quieres que te quiera Tú en el pueblo Yo en el campo También me decía el papel Que tienes a quien querer También me decía el papel Que tienes a quien querer Y en eso estamos iguales Si tú tienes yo también Y en eso estamos iguales Si tú tienes yo también Y para que tú comprendas que no extraño tu cariño, hoy me siento tan feliz, que ahora canto como un niño. Y para que tú comprendas que no extraño tu cariño, hoy me siento tan feliz, que ahora canto como un niño. Para la gallina el maíz, para los pollos el arroz. Para la gallina el maíz, para los pollos el arroz, para la vieja los viejos, para la muchacha yo. Para la vieja los viejos, para la muchacha yo. Yo salí de Cartagena, directo pa' Barranquilla, yo salí de Cartagena, directo pa' Barranquilla. A comprarte una cadena que te llegue a la rodilla. Que te llegue a la rodilla. Eso, todo el mundo, todo el mundo, venga. Que te llegue a la rodilla. Que te llegue a la rodilla. Venga, venga, otra vez. Que te llegue a la rodilla. Vámonos pa' allá. Vivirí, vivirí, viva, viva, eso. Viva, viva, viva. Viva, 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 viva. Ay, qué buena noche, buena Con felicidad Pásale entre amigos Con felicidad En Bogotá Con felicidad Caballero Con felicidad Olé, 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 olá Olé, 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 olá Olé, 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 olá Me gusta bailar, me gusta tomar Me gusta reír, me gusta cantar Pero ahora le voy a decir lo que más me gusta Es siempre pasar la noche buena Con felicidad Con mi madre Con felicidad Y con Yanni Con felicidad Con los hispanos Con felicidad Bailando y tomando Con felicidad Comiendo lechón Con felicidad Caballero Pacani Baila Montegardo ¡Vamos pa' llano! Te recuerdo ¡Eso! ¡Ahí! ¡Oh! García Bonte A tu niña ¡Qué lindo! Capullito de rosa Tan bello que ha nacido Yo soy el que te cuida Mi capullito blanco La virgen milagrosa También está contigo Tu aroma delicioso Lo cubre con su manto ¡Y qué más! Clavelito, clavelito ¡Eso sí! Capullo de rosa blanca Cariñito, cariñito ¡Eso! Tu jardinero te canta Jardín en flor Jardín en flor ¡Eso sí! Adonay, ¿por qué te gastaste, Adonay? Adonay, ¿por qué te gastaste, Adonay? Adonay y no me esperaste, Adonay te sigo queriendo, Adonay te iré persiguiendo, ¿por qué te gastaste, Adonay? Adonay y no me esperaste, Adonay te sigo queriendo, Adonay te iré persiguiendo. Adonay te sigo queriendo, 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 Adonay te sigo quer Suena la campana Le salvó la campana, le dijo el diablo a Pedro Y muy duro le daba con su guante de hierro Le pegó un derechazo y del rin lo sacó Pero se paró Pedro y un cacho le quebró Lo agarró de la cola y le daba contra el suelo Lo metió entre las cuerdas y arrancó los cuernos De un gancho en la barriga el diablo se tramaleaba Y lo remató Pedro de una fuerte patada Uno, dos, tres, San Pedro le contaba Ocho, nueve, diez, y el diablo nos separaba ¡San Pedro, San Pedro! Los hinchas le gritaban ¡A la río, alabado, que el diablo está bloqueado! ¡A la río, alabado, que el diablo está bloqueado! ¡A la río, alabado, que el diablo está bloqueado! ¡A la río, a mi Dios! ¡Ay, charepollo! ¡Carlos Hernández le encuentra que ganó el... ¡A la río, alabado, que el diablo está bloqueado! ¡Pásenlo! ¡Uno! Estando yo muy contento, gozando del carnaval En el pueblo Barlovento, me invitaron a pelear Era Gustavo el Sabroso, el que me vino a insultar Era Gustavo el Sabroso, el que me vino a provocar Y yo que no como cuento, salí seguido y me fui a bajar Con el primero lo siento, y enseguida empezó a gritar Por el pecho no, por el pecho no, por el pecho no, ni siquiera me va a matar Por el pecho no, por el pecho no, por el pecho no, ni siquiera me va a matar Estando salió corriendo, con un cohete para volar Yo volví a seguir contento, en el baile del carnaval Pero yo siento y lamento, yo no quería pelear Pero yo siento y lamento, que lo tuve que aplanchar Por el pecho no, por el pecho no, ni siquiera me va a matar Por el pecho no, por el pecho no, ni siquiera me va a matar Por el pecho no, por el pecho no, por el pecho no, sin siquiera me va a matar Por el pecho no, por el pecho no, sin siquiera me va a matar ¡Bandando! ¡Muerto! Encontraron a Don Goyo, muertecito en el arroyo Amarrado con más agua, y flotando dentro del agua Que lo mataron por celos, fue lo que me dijeron Y ahora están preguntando, ¿quién fue el que lo mató? Yo no estaba en el arroyo, cuando se murió Don Goyo Que pregunten y pregunten, y averigüen el hebrollo Ese muerto no lo cargo yo, que lo cargue en el kilomato Y ese muerto no lo cargo yo, que lo cargue en el kilomato Y ahora todo el mundo va a brincar A la una, a la dos y a la tres ¡Eso! ¡Otra vez, otra vez! ¡Vamos, vamos! ¡Otra vez, otra vez! ¡Otra vez, otra vez! Santa Bárbara bendita, para ti surge mi lira Santa Bárbara bendita, para ti surge mi vida Y con emoción sin vida, tendré imagen bendita Que viva Chacón, que viva Chacón, que viva Chacón Con voluntad infinita, arranco del corazón Dámelo de esa presión, pidiendo que desde el cielo Nos envíe tu consuelo y tu santa bendición Que viva el cantón, que viva el cantón Que viva el cantón, que viva el cantón señores Vaya, este es el saludo de Fruco y sus tesos Para la gente en Ozona de Cali Yo también de corazón, te daré mi murmurío Con orgullo y poderío, haré que tu nombre suba En el nombre de mi cura, este saludo te envió Que viva el cantón, que viva el cantón Que viva el cantón, que viva el cantón señores San Lázaro, los de a los tesos ¡Eh! ¡Eh, eh, eh, guay! ¡Eh, eh, 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 Padre mio a él Padre mio a San Lázaro Ayudanos en nombre de Dios Padre mio a San Lázaro Ay, pero que sea de corazón Padre mio a San Lázaro Ay, yagote, yagota Chancote, mi chacota Chancote, mi chacota Ay, babalú, ayer Padre mío, San Lázaro Ay, yo quiero un serio, un sencillo Padre mío, San Lázaro Ay, pero que sea de corazón Padre mío, San Lázaro Que yo a su millón me va a bajar Con los zapatos de Chancote Chancote, mi chacota Chancote, mi chacota O Virgen del Tobre Protea a los cubanos Mira, madre, mi canción dulce Y bonita, a la que tu nombre suba Como patrona de Cuba O Santísima Cachita Madre buena, tú que eres la favorita De yo el que te está cantando Oh, Dios mío, hoy yo me quedo pensando En tus bendecidos planes Si salvaste a los tres juanes Que estaban por ti clavando Ay, me voy para la montaña Porque mi amor a mí no me quiere Como bajito que soy Voy a enterrarme entre la montaña Ay, me voy para la montaña Porque mi amor a mí no me quiere Como bajito que soy Voy a enterrarme entre la montaña Ay, me voy para la montaña Porque mi amor a mí no me quiere Como bajito que soy Voy a enterrarme entre la montaña Ay, me voy para la montaña Porque mi amor a mí no me quiere Como bajito que soy Voy a enterrarme entre la montaña Y me voy para la montaña Y me voy para la montaña Siempre que te pregunto Siempre que te pregunto Que cuándo, cómo y dónde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras Hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Señora Juana María Mire que me coge el día Arrégleme el pantalón Mire que quiero llegar Para poder festejar El cumpleaños de la Virgen De mi pueblo tropical Que vengan de Santa Marta Que vengan para bailar El son de las pilanderas De mi banco tropical Que vengan de Santa Marta Pero que vengan para bailar El son de las pilanderas De mi banco tropical Díganle a las pilanderas Que traigan maíz, panela Para hacer la chicha de mar Y mande por el pilanderas Donde el compa pantalón Y cuatro cajas de vela Pa' quemarle en el cumbión Que vengan de Santa Marta Que vengan de Santa Marta Que vengan para bailar El son de las pilanderas De mi banco tropical Que vengan de Santa Marta Pero que vengan para bailar El son de las pilanderas De mi banco tropical Ay pila, pila, pilanderas Que llega la noche buena Ay pila, pila, pilanderas Y vengan el son en ritmo Ay pila, pila, pilanderas También Honorio Palenco Ay pila, pila, pilanderas Pa' que baile con mi caela Sabor de engaño tienen tus ojos Cuando me mingan El sabor de engaño tienen tus labios Cuando me besan No eres sincera cuando me dices Que aún me quieres Y en tus palabras se nota el filo De la traición Es imposible seguir fingiendo De esta manera Yo te agradezco con toda el alma Tu noble empeño Y te prometo sentirme fuerte Cuando me digas Que no me amas Que es para otro Tu corazón Vámonos, vámonos Vámonos Porque la fiesta ya empezó Oigan mi fregón Que me retiro ya Si tú no me compras nena Yo no vuelvo más Que me espéngase No te olvides Qurego Que me Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Donde nuestro video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bailables. Te voy a gozar. Gracias. 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 Es ver el video. Te voy a la vez. Que te va a robar. Yo quiero decir nada. Te voy a 친구� Germany lasной y bullyren con lo que puedes Все folly 것 antir Para anywhere. Que tú estás muy malo, para ser así Tú crees que es así, eso no es así Que tú estás muy malo, para ser así Los super bailables señores Tú crees que es así, eso no es así Que tú estás muy malo, para ser así Tú crees que es así, eso no es así Que tú estás muy malo, para ser así Se quemaron los chaparrales, se quemaron los chaparrales Se quemaron los chaparrales, se quemaron los chaparrales Se quemaron, se quemaron, se quemaron Se quemaron los chaparrales, se quemaron los chaparrales Apagaron los chaparrales, se quemaron los chaparrales El puente para que está acá Por allá muy cerca, Popayán Viene creciendo sin parar Y usted no puede comparar Su belleza natural Y yo lo pongo usted a probar La mía de caña que se da Que te vayas sin igual Seguro se va a quedar El puente para allá, Juanchito El puente para acá está acá El puente para allá, Juanchito El puente para acá está acá El puente para... Marco Vinicio A soleado, men Abuelo Abuelo El puente para allá, Juanchito Con los super bailables Te pongo a bailar Te pongo a gozar Te pongo a guarachar El puente para acá está acá Willy Sanzato y Alfonso Abril Para grabar de principio a fin El puente para allá, Juanchito El puente para acá está acá El puente para allá, Juanchito El puente para acá está acá El puente para... Ah, pues, se van los super bailables Pa' Barrio Obrero No quiero ser casado Yo ya me voy de aquí Me voy a retirar Me voy lejos de aquí Adiós, chatica linda Me voy a retirar Porque nuestros intentos Jamás han de lograr No quiero que te salgas Ni que pierdas tu honor Amante, si me quieres Hacenme ese favor Vengo a contarles Un corrido muy mentado Lo que ha pasado Allí en la hacienda de la flor La triste historia De un ranchero enamorado Que fue borracho, parrandero y jugador Cuando recibas esta carta sin razón Eufemia Ya verás que entre nosotros todo terminó Y no me dejes de mandar contestación Eufemia Te devuelvo tu palabra Te devuelvo sin usarla Y que conste en esta carta Que acabamos de una vez Así te quiero mujer No le hace que seas paseada Te quiero porque te quiero Porque me nace del alma Música Este es el sabor de cumbia Ahora llego el vino mío tocando cumbia Para este carnaval Para poner a bailar Para poner a bailar Para poner a bailar Música Muchachos bailan la cumbia Porque la cumbia emociona La cumbia cienaguera Que se baila suavezona Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona La bailan en Santa Marta Barranquilla y toda la zona La cumbia cienaguera Que se baila suavezona Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona Baila suavezona Baila la cumbia Baila la cumbia San juezana Viejo chico carero Baila la cumbia emociona 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 Para allá y pa' acá Como se meneo y a cara La cumbia emociona Para los cumbia emociona Perdo Barros y el mono dueña ¡Bien! ¡Combia! ¡Combia! Ay mi mamá me va a pegar Porque le fueron contando Que me voy pa' la quebrada ¿Dónde se está Rosa bañando? ¿Dónde se está Rosa bañando? ¿Dónde se está Rosa bañando? Me entregó su vida y sus amores Y con el sonar de los tambores Ella me enseñó como se amaba Cumbia, cumbia, pera, baila suavecito la cumbia más de mi tierra Cumbia, cumbia, pera, baila suavecito esta cumbia que me queda Como se desata bajo el ritmo ansiosa La cumbia, perita, que la cumbia la alborota Hay como estremece todo el cuerpo de emoción El perfil compendio como herida del tambor Abran campo, ella grita entusiasmada La cumbia merita Como zarandeas y le repican los tambores La cumbia merita Y es que cuando baila eso sí es sensacional La cumbia merita Cumbia, cumbia, grita, cumbia ardiente y tropical La cumbia merita La piragua La piragua La piragua La piragua La piragua Amaneciendo 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 Hoy es día de tu santo Hoy cumple la novia mía Amaneciendo 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 Que perdonen los vecinos Si formen una algarabilla Amaneciendo Amaneciendo Que preparen un santocho Y maten cuatro gallinas Amaneciendo Amaneciendo Yo me voy pa' barranquilla Con adorco Echeverría Amaneciendo 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 Y Oye Morenita 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 Lo que pasa es que la tiene un ratero honrado, lo que ocurre es que un honrado se la robó. Aunque digan que es caduja del pueblo evadillo, ellos con mucha razón presentaron sus pruebas. No tiene el mismo tamaño, no pesa lo mismo, no tiene el mismo color, entonces no es ella. Parece que el inspector como que tuvo miedo, mucho miedo en ese caso para proceder, porque todavía no han dicho quién es el ratero, aunque todo el pueblo sabe que puede ser. Seguramente que no fui yo, ni Alfonso López ni Pedro Castro. Seguramente que no fui yo, ni Alfonso López ni Pedro Castro. Ahora no fue Enrique Maya quien se la robó, ahora no podrán decir que tú vayas. Ahora no fue Enrique Maya quien se la robó, ahora no podrán decir que tú vayas. A mi papá con la guerra cuando tenga fiesta, oiga que abra bien los ojos para vigilar. Con una 45 en la puerta de la iglesia, todo el que tenga sotana no lo ve detrás. Y al terminar la misa que se pongan de cura pa' abajo a regresar. Y al terminar la misa que se pongan de cura pa' abajo a regresar. Cuando viene de la paz algún amigo, le pregunto si ha visto a Miguel Canales. Dicen que la montaña está perdido, que tiene mucho tiempo que no sale. Dicen que la montaña está perdido, que tiene mucho tiempo que no sale. Que su vida de su vida no se sabe, porque Miguel la montaña está perdido. Dicen que tiene barba como un padre, que tiene mucho pelo como un niño. Dicen que tiene barba como un padre, que tiene mucho pelo como un niño. ¿Qué le estará pasando al pobre mire? Que tiene mucho tiempo que no sale. ¿Qué le estará pasando al pobre mire? Que tiene mucho tiempo que no sale. Y apuesto que si sabe que yo vine, de la montaña sale el pobre mire. Me diré que lo espero a quien la pase. Que si él no viene aquí yo voy allá. Me le dicen si se encuentra con Miguel, que se deje, que se deje ver la cara. Me le dicen, me le dicen a Miguel, que se deje, que se deje ver la cara. Que si él no viene aquí yo voy por él, antes que se lo coma la montaña. ¿Qué le estará pasando al pobre mire? Que tiene mucho tiempo que no sale. ¿Qué le estará pasando al pobre mire? Que tiene mucho tiempo que no sale. ¿Qué le estará pasando al pobre mire? Que tiene mucho tiempo que no sale. Y apuesto que si sabe que yo vine, de la montaña sale el pobre mire. Me diré que lo espero a quien la pase. Que si él no viene aquí yo voy allá. Una señora patillalera, muy elegante, bestia de negro. Por no en el valle la gritería. Porque la nieta que más quería, la pechichona la consentía. Un dueño en carro cargó con ella. Ella gritaba yo cría a mi nieta. Con buena ropa, con buen calzado, con mucho esmero y estimación. Pa' que una beca ese sinvergüenza, la disparada patilladero. A entusiasmarla con su camión. Tranquilízate, Juana Bias. Dejalo mucho atroquieto. Que tú te mueres de rabia y ellos. Se están bajando el cabestro. Que tú te mueres de rabia y ellos. Se están bajando el cabestro. Se te confiere el doctor Molina. Doña Guanaria siento decirle que en este caso ha perdido todo. ¿Por qué se no cambia su chichorro? Ni si le dan todos los tesoros. Ni si le dan toda la quebrilla. Ese eminente capacitado. Mata abajo y habla de todo. Tiene muy buena reputación. Fue magistrado con gran decoro. Pero ahora no cambia su chichorro ni por la silla del gobernador. Tranquilízate, Juana Bias. Dejate de tanta bulla. Que tú te mueres de rabia y ellos. Bajándose la cabulla. Que tú te mueres de rabia y ellos. Bajándose la cabulla. Buena Guanaria es que tontería. Ha cometido un error muy grande en lo que se ha puesto con Luis Manuel. Independiente de policías. Que yo sabroso lejos del valle. Que están gozando su luna y miel. Que el doctor Molina en nada le sirve. Con la Guanaria yo soy su amigo. Le puedo aceptar reglo amistoso. Luis Manuel bajo escrituras. Le doy en su casa un poco de chismes. Y a crear mis nietos que es muy sabroso. Tranquilízate, Juana Bias. Dejate de tanta bulla. Que tú te mueres de rabia y ellos. Bajándose la cabulla. Que tú te mueres de rabia y ellos. Bajándose la cabulla. Música Gózalo, gózalo así con sabrosura. Se vino el ritmo sabrosito del nuevo long play En dos, del cuarteto interior Continuado, así, así, así Mira, mira como se vaya de bien Se acaba la papa, se acaba el maíz Se acaban los mangos, se acaban los tomates Se acaban las higuelas, se acaban los melones Se acaba la sandía, se acaba el aguacate Y la cosecha de mujeres, nunca se acaba 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 Así es, este ritmo tampoco se acaba Porque sabrosito, que lindo no se acaba nunca Lo que a mí me gusta Esta noche, vida mía, te preciso aquí a mi lado Esta noche, vida mía, bajo este cielo estrellado Esta noche, vida mía, te preciso aquí a mi lado Esta noche, vida mía, bajo este cielo estrellado Tú me darás razón, no es caprichito de amor Lo que yo siento por ti, ven a mi lado de pronto a ti Comprobarás, comprobarás que es verdad La noche, vida mía, bajo este cielo estrellado Muy bien muchachos, sigan bailando así nomás No te me quedes ahí sentado Va subiendo la corriente, con chinchorro y atarraya La canoa de vareje, para llegar a la playa La luna espera sonriente, con su mágico esplendor La llegada del valiente, del alegre pescador El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa El pescador no tiene fortuna, solo su atarraya El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa El pescador no tiene fortuna, solo su atarraya Mi vida está pendiente de una rosa Porque es hermosa y aunque finca espina Me la voy a llevar a mi casita Porque es bonita y hermosa Mompocina Lleve sus ojos la dulce ensoñación De mi linda región, por eso yo la quiero Y ya me ha dado toda la inspiración A mi linda canción, porque ella es mi lucero Ay, pero si llega el otro jardinero Aunque me diga que es puro basqueño No le permito ni que me la mire Porque ella sabe que yo soy su dueño Mompocina, ven a mi ranchito Mompocina, qué para quererte Mompocina, lindo lucerito Mompocina, yo quiero quererte Ven a mi fiesta Vamos, vamos todos a la fiesta Que se está formando con todo Le preparamos un ambiente Así, con pura alegría A bailar, a bailar en esta hermosa fiesta Continuado En esta noche cambiará mi vida En esta noche, en esta noche No quiero ser ya más abandonado No quiero serlo, no quiero serlo Tampoco, cuando la lágrima se ha derramado Cuantos besos he desperdiciado Ella decía que era culpa mía Que añoraba yo su libertad Yo le dije, si no estás tú ¿Qué voy a hacer si no estás tú? He sabido que es peligroso decir siempre la verdad Sí, un día te has sentido enamorado No, no digas que la quieres, cállalo Yo le dije, si no estás tú ¿Qué voy a hacer si no estás tú? He sabido que es peligroso decir siempre la verdad Por eso a ti Te voy a esta fiesta, pero sin ti Fiesta Qué fantástica, fantástica esta fiesta Qué fantástica, fantástica esta fiesta Esta fiesta con amigos y sin ti Sí, muy bien Fiesta Qué fantástica, fantástica esta fiesta Qué fantástica, fantástica esta fiesta Fiesta, fiesta con amigos y sin ti Caminando por las calles del Cesar De arriba va, de arriba va Caminando por las calles del Cesar De arriba va, de arriba va Al poco rato que yo me sentía borracho No podía encontrar lo que yo andaba buscando Al poco rato que yo me sentía borracho No podía encontrar lo que yo andaba buscando Lo que pasa es que la banda esta borracha, esta borracha, esta borracha Saca de la botella, saca el corcho compadre que me voy a tomar otro trajito Bailando, sabroso Y aquí llega, saca la botella, saca la bailar Saca la botella, quitaré el corcho, vende el radio, vamos a gozar Saca la botella, quitaré el corcho, vende el radio, vamos a gozar Muchas tendrías tengo en la vida, en esta noche quiero olvidar Tomando vino, bailando el ritmo, que todo el mundo va a caralear Saca la botella, quitaré el corcho, vende el radio, vamos a gozar Saca la botella, quitaré el corcho, vende el radio, vamos a gozar Mira que cosita más linda que viene ahora compadre Especha la botella Anoche, anoche soñé contigo Soñé una cosa bonita, que cosa maravillosa y cosita linda mamá Soñaba, soñaba que me querías, soñaba que me besabas Y que en mis brazos dormía, y cosita linda mamá Vivita, que lindo tu cuerpecito, bailando este venerito Yo sé que tú me dirás, ay merecumbe pa' bailar Pa' bailar, sí señor, pa' bailar este continuado sabrosito Síguela, síguela, nomás que va, vamos a continuar bailando Y nos vamos a navegar al Paraná Viajando en un botecito, por el río Paraná Encontré una linda chica, que me dijo dónde va Me nudecía al instante, y no pude contestar Pues el brillo de sus ojos, me hicieron mi alma extasiar Vamos, vamos, a navegar por las aguas del Paraná Vamos, vamos, a navegar por las aguas del Paraná Échale a bailar Pedrito, así se baila Ten otro preocupadísimo Pedrito, ¿qué te está pasando? Se me fue la compañera y no puedo bailar Pedrito, pedro, ¿qué te pasa? Pedrito, pedro, ¿qué te pasa? Pedrito, pedro, ¿qué te pasa? Pedrito, ¿qué te pasa? Pedrito, pedro, ¿qué tengo otro preocupado? Ya no sos el mismo, pedro, ¿acaso eso no hay de amores? ¿Qué te ha puesto triste, pedro, pedro? ¿Qué te pasa, pedro, pedro, que te pasa? ¿Qué te pasa, Pedro? Ay, Pedrito, estás quedando piel y hueso Pero te gusta bailar, así, así Mira, mira, mira cómo baila, forelito Vamos a seguir merengueando ahora con todo Porque esto sigue y sigue así Para que amanezca el cuadre A merengue, a merenguearlo Fiermosa fiesta Con el cuarteto interior Báilalo, báilalo A ponerse las filas ¡Ah, Chico! Mira cómo baila Pues sí, señores, esa es la verdad Que yo, señor, me trae tu razón Y te diga, te diga, te diga, te diga, te diga Que rinde junto siempre el corazón ¿Quién es? 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 Inborrable recuerdo no teca, año nuevo que llega y saluda Corrente de dicha se meta, despedida del año que acaba Inborrable recuerdo no teca, año nuevo que llega y saluda Corrente de dicha se meta, a bailar jugueto de año nuevo A bailar año nuevo sin mito, la morena, la blanca y la negra Con su cuerpo elegante y bonito, a bailar jugueto de año nuevo A bailar año nuevo sin mito, la morena, la blanca y la negra Con su cuerpo elegante y bonito, feliz Si tú quieres te llevo conmigo para que vivamos juntos los dos Y nos vamos cruzando montañas para que formemos un nido de amor Cuando vean a la rosa casita que hace tiempo espera que llegue mi amor Me dirás con dulzura al oído que linda la vida me quedo con vos Me dirás con dulzura al oído que linda la vida me quedo con vos Ay que lindo, que lindo es vivir, abrazados juntitos los dos Ay que lindo, que lindo es vivir, ay te quiero, te quiero mi amor Ay que lindo, que lindo es vivir, abrazados juntitos los dos Ay que lindo, que lindo es vivir, ay te quiero, te quiero mi amor Me dirás con dulzura al oído que linda la vida me quedo con vos Te dirás con dulzura al oído, pero ya la vida me quedo con vos ¿Qué pasará, porero? Que las mujeres no me quieren Y será porque yo no tengo plata, compadre ¡Eso! ¡Qué sabrosito el merengue! ¡Miren a la cosa! Las mujeres a mí no me quieren porque yo no tengo plata Las mujeres se van con los ricos porque les resulta rata Las mujeres a mí no me quieren porque yo no tengo plata Las mujeres se van con los ricos porque les resulta rata Ese verso no es pa' mí, que de lejos lo conocí Monta mi caballito, tacacá 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 pero monta lo que más siento, tacacá 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 Monta mi caballito, tacacá 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 pero monta lo que más siento, tacacá 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 El burro de mi papá tiene orejas de gigante, cuando dice voy para, no hay quien lo pueda parar Monta mi caballito, taca 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 Pero monta los de mansito, taca 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 Monta mi caballito, taca 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 Pero monta los de mansito, taca 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 Monta mi caballito, jorero ¡Qué lindo trotecito lleva! Así, así, míralo como corre Y salta, salta la tibicita Basta la grilla por la sabana y busca el brillo con prenecí Y la grillita enamorada le besa el brillo Y la grillita enamorada le besa el brillo Vente pata, vente paña Vente pata, vente paña Ay, mi corazón está empezando a padecer Desde que yo te conocí, mi dulce miel Sé que para mí es muy difícil olvidar Todo el encanto de tu voz y tu vida Ven, mi amor, que quiero ser tu oración Y formar nuestro lindito de pasión Ven, que las palmeras saben de mi amor Ven, que mi alma ya no puede de dolor Dame tus besos, compre de sí Tesoro mío, dime que sí Con las palmeras he de vivir Con las palmeras he de morir Estoy muriendo pero de alegría por bailar Por un maní, por un maní Por un maní lo que me ha pasado a mí Por un maní, por un maní, por un maní lo que me ha pasado a mí Pongan atención señores, lo que me ha pasado a mí ¿Qué te pasó? Me he tragado una bolita Creyendo que era un maní Desde entonces caballero Siento gran preocupación La bolita sube y baja Que tiene bailando al son Por un maní, por un maní Por un maní lo que me ha pasado a mí Por un maní, por un maní Por un maní lo que me ha pasado a mí Yo tengo una bolita que me sube y me baja Que me sube y me baja Yo tengo una bolita que me sube y me baja Que me sube y me baja Por un maní, por un maní Por un maní lo que me ha pasado a mí Por un maní, por un maní Por un maní lo que me ha pasado a mí Por un maní, sí, por un maní Así, así, por un maní lo que me ha pasado a mí ¡La que arranca! ¡Ajá! 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 ¡Ajá!